Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Encrucijada Podcast. En este podcast hablamos de cosas muy interesantes, como cómo poner la lavadora con ropa blanca y de color, o cómo limpiar los bordillos de las juntas de tu suelo en dentro de tu casa. Si quieres saber estas cosas y cómo doblar una camisa de lino sin que se te arrugue, no te olvides pasarte por nuestro podcast, donde hablamos de las cosas más cotidianas y necesarias para el día a día. Saludos, estás escuchando La Encrucijada, un podcast donde se encuentran un podcast donde vamos a hablar de filosofía, ciencias cognitivas y espiritualidad. ¿Te parece muy ñoño eso? En la medida de lo que se pueda. En la medida de lo que se pueda. Es como un punto de comienzo para... Es como un punto de comienzo para... El... 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 Es como un punto de comienzo. Sí. Me pregunté si esto sucede en cada podcast, pero se ha editado para mí, es muy... Sí, sí, sí. No hay peligro, no pasa nada. Tenemos a Abel tosiendo de fondo, mi compañero de piso, que el pobre está un poco alérgico. Hola, hola, good morning. Hola, oyentes. Saludos, estamos... No, no estamos, estás escuchando. Es que me estás poniendo nervioso. Venga, no digo nada, yo me caño. Me estás poniendo nervioso. Just talk. Talk at the same time. No, one to another, so... I need sound. Sound. Keep talking. I'm looking forward to going to the Museum of Anthropology this afternoon. Aren't you, John? Oh, yes, quite. What are you hoping to see, Brother Bede? I was expecting to see a shrunken head from the Ndungo tribe and maybe don't keep that recording. Y si querías que no oiésemos los tosimientos, o sea, se oyen de aquí. Ahora lo explicaremos. Cuando vuelvas a toser, explicaremos que está ahí Abel. Pero se oye mucho, sí. Sí, se oye bastante, sí. O inglés, sí. Que se centra sobre estudiar como la... O sea, aquí hay un mosquito por aquí. O sea, que si cierro y abro puertas y tal, es que también... Ya... No sé, ponte la almohada o algo, ¿no? Como en la escena esa trágica del Joker, ¿no? Cuando mata a su madre. Es que estoy tosiendo en el edredón. Ah, sí, vale. Sí. No, es que esta casa no tiene sonorización ninguna. I'll ask you, because there's... Otherwise I'll forget the main points. Ok. Saludos, estás escuchando la encrucijada. A mí me gustaba la primera introducción, no sé por qué la estás repitiendo. Porque me he parado en mitad de la esta y la he cortado. A mí me gustaba, pero bueno. Bueno, luego... Venga, vamos a hacer varias... Como haces tú, en plan, varias opciones. A mí me gustaba la de antes, pero bueno. Me quedaba más espontánea. In contrast, for the Dominicans, and they are quite explicit about this, the distinction between the emanations... Excellent. You'll never know what the emanations mean for the Dominicans. So in that sense, in this framework, the miracles are possible, as understood as supernatural interventions in the natural world. I mean, that's key, because I think that's... We go back to the question of the continuity between science and philosophy, or the need for philosophy, and the fact that science always points towards something bigger than its... Sorry, I shouldn't make this... The idea that science points towards something... There's that line from... I mean, I made that up completely, but there's this... Oh, I told you all about this the other afternoon, the film from Meryl Streep out of Africa, where she speaks in a Danish accent, and it says... I had a farm in Africa, at the foot of the Andongo hills. Abel, ¿estás bien? Abel? ¿Se ha quedado dormido? ¿Sí? Yo creo que sí. A ver qué dice el Papa, para ver qué tenemos que creer. O a ver si el Papa dice si esta tarde llueve o no, para saber si me llevo paraguas. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver más con un misterio de comunión, que es mucho más que cooperación. Es un misterio comunional. Un misterio comunional. Que es una palabra que me acabo de inventar y que lo verás pronto en muchos títulos de muchos libros en las librerías. Porque va a crear un trending topic. Esto, no solo trending topic, va a crear escuela de pensamiento. Escuela de pensamiento de abelística. Ay, yo no me acuerdo de lo que iba a decir. Se me ha olvidado. Mira, mejor, de verdad, porque me estás dando la tarde. Y eso me pasa con juntarme con Raven, que me dan la tarde. A ver, espérate, es que estoy muy de hecho hoy, estoy muy de hecho. No, no te preocupes, chico. Sí, sí, sí. Es que estudias demasiado. Ya, es que... Mi abuela me dice que yo me voy a ver loco si estudio demasiado. Que no estudie tanto. Sí. Ella dice que uno en su pueblo se volvió loco por estudiar. Probablemente hubiera... Creo que era la única persona del pueblo que había estudiado. Y se volvió loco. Y se volvió loco. Yo que tú tendría más prudencia con lo que haces con tu intelectualidad. Vale, ya me acuerdo. Simplemente quería dar una serie de datos básicos para situar. Esta silla hay que quitarla, recuerda. Esa es la que te... Vas a tener guini 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 guini. Guini guini. Por favor. Jabel Jabalín. Abel, no vayas presumiendo por ahí. A lo mejor a Muerta. No, se le ha ido a ser. Agónicamente, pero a ser.